Bienvenidos una vez más a este su canal de recetas saludables y hoy les voy a regalar no una sino dos recetas de arepas sin harina. Nuestra primera receta son unas deliciosas arepas de batata o camote. Para comenzar la preparación vamos a licuar 3 tazas de avena con 2 cucharaditas de linaza y lo vamos a volver un polvo fino o harina de avena. Aparte en un bowl vamos a triturar 500 gramos de camote cocido formando un puré. A este puré de camote o batata le vamos a agregar la harina y una cucharadita de aceite de coco o el aceite que ustedes dispongan. Y vamos a comenzar a amasar. Primero agregamos una parte de la harina y poco a poco a medida que la masa nos lo vaya pidiendo le vamos agregando más y más harina de avena. Bueno esto no es harina es avena pero le digo harina porque ya ustedes saben ya saben que son arepas sin harina. Vamos a amasar hasta que la masa esté lo suficientemente compacta y no se pegue. Luego formamos unas bolitas y esas bolitas las vamos a aplastar en forma de arepas o tortitas como le quieras llamar. Una vez que tenemos nuestras arepas ya listas vamos a llevarlo a una sartén o a una plancha que esté bien caliente y ligeramente pincelada con aceite. Allí las vamos a dejar unos 3 a 5 minutos hasta que la arepa esté doradita se vea bien cocida por un lado y posteriormente la vamos a voltear. Igual la dejamos un ratito más para que se cocine por el otro lado. Una vez que vemos que la arepa está doradita por ambos lados entonces las retiramos de la plancha y las servimos. Es recomendable que estas arepas se coman de inmediato de forma que estén calentitas y deliciosas. Tú la puedes rellenar con lo que tú quieras son extremadamente ricas y estoy seguro que te van a encantar. El camote o batata es un carbohidrato complejo de bajo índice glicémico por lo tanto es muy muy saludable además que es alto en fibras. Nuestra segunda receta de arepas son las arepas de plátano maduro o plátano macho. En un bowl vamos a colocar dos plátanos maduros previamente cocidos. Estos plátanos tienen que ser previamente cocidos en agua, es decir, zancochados como le dicen en Venezuela. Allí los vamos a triturar hasta volverlos un puré de plátano maduro. Asegúrate que los plátanos no estén demasiado maduros. Le vamos a agregar un chorrito de aceite, el que tú dispongas. Y seguido vamos a comenzar con la avena molida. Para esta receta vamos a necesitar de una a dos tazas de avena molida. Va a depender de qué tan maduros estén tus plátanos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el plátano está muy muy maduro, entonces cuando tú lo cocinas en agua, estos van a absorber mucha agua y van a quedar muy muy flojitos. Cuando esto sucede vas a necesitar más avena para poder tener una masa firme. Pero si usaste unos plátanos que están ligeramente maduros, pero no demasiado, ellos no van a absorber mucha agua. Entonces no vas a necesitar tanta avena. Para esta receta que yo particularmente hice y grabé, yo utilicé dos tazas de avena molida. Pero dependiendo de qué tan maduros estén tus plátanos, puede que utilices menos. Por eso pongo de una a dos tazas de avena molida. Y vamos a amasar hasta que la masa esté bastante compacta y no se pegue a las paredes del recipiente. Una vez tengamos una masa compacta, la vamos a dejar reposar un rato. Y posteriormente vamos a formar bolitas que luego vamos a transformar en arepas, dándole la típica forma de una arepa. Nuestras arepas de plátano las vamos a llevar de igual manera a una plancha, budare o sartén ligeramente engrasado con un poquito de aceite. Y allí las vamos a dejar unos 3 a 5 minutos por cada lado o hasta que tú veas que estén bien cocidas por cada uno de los lados. Estas arepas quedan riquísimas si te las comes con queso. Además puedes rellenarlas con lo que tú quieras. Y así es como quedan nuestras arepas. Fíjense lo bien que se ven por dentro. Yo la voy a rellenar con un poquito de porotos negros o caragotas y queso. Y queda fabuloso. Si te han gustado estas recetas de arepas sin harina, entonces no dudes en suscribirte a este canal. Y déjame en los comentarios si te gustaría que suba más recetas como esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!